Bueno, saludos al pueblo de Venezuela, especialmente a nuestro querido y amado pueblo del Zulia. Nos encontramos en el complejo termoeléctrico general en jefe Rafael Urdaneta, llamado TermoZulia. Aquí hay un complejo de generación termoeléctrica fabricado y ordenado, su creación, por el comandante supremo Hugo Chávez. Nunca olvidemos eso. Comandante supremo Hugo Chávez siempre preocupado por el Zulia. Y bueno, esa es parte de nuestro legado. El presidente Nicolás Maduro ha ordenado en el día de hoy hacer una inspección completa. Y me pongo al frente de los trabajos de reparación de las unidades que estamos inspeccionando. Aquí está el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, ingeniero José Luis Betancur, el viceministro Francisco Romero, que está aquí supervisando también los trabajos de reparación y de puesta en marcha de estas unidades, así como también los especialistas en generación y el jefe de la planta y, como siempre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañándolo, aquí está el jefe de la Fuerza de Choque del Estado. Y bueno, todos los especialistas, todos abocados a un solo equipo de trabajo, en tres turnos de trabajo, a recuperar estas tres unidades que hemos inspeccionado el día de hoy. La unidad número 7, que acabamos de venir de allá, tiene un avance importante, el 70%. Ya estamos en la fase final. Informaremos oportunamente al pueblo de Zulia su puesta en funcionamiento de 150 megavatios. Y aquí, a nuestras espaldas, está la unidad 1 y 2. También la TZ1 y TZ2, que tienen un 60% de avance importante. Tenemos 300 megavatios funcionando ahorita. 300 megavatios que nos proporcionan estas dos unidades para el mes de abril. Y 150 megavatios la unidad número 7. 750 megavatios para el Zulia de generación termoeléctrica. Ese es nuestro compromiso. Por eso estamos aquí haciendo personalmente las inspecciones, contactando con la Fuerza Trabajadora, que está al frente de los trabajos y que no descansa en 24 horas para que los zulianos y las zulianas tengan nuevamente la generación termoeléctrica disponible que necesitan. De aquí vamos muy cerca, aquí a la planta Rafael Urdaneta 2, que se llama así, donde estamos instalando 5 máquinas para garantizar 100 megavatios más en caso que se requiere y que, bueno, va a tener un trabajo arduo de unos 90 a 120 días. Pero seguimos avanzando, avanzando con el compromiso de garantizar un servicio eléctrico confiable y eficiente para el pueblo zuliano. ¡Venceremos!